en esta ocasión nos fuimos a tlaquepaque jalisco con una persona que viendo los vídeos de youtube me comentó que necesitaba una reparación en dos chimeneas que tenían su mismo domicilio nos dirigimos a observar sus chimeneas para dar un diagnóstico y efectivamente ambas chimeneas tenían lo que se conoce como el papalote de acero el cual imagino que ese papalote funciona en algunas chimeneas en eeuu ya que este señor dice que él fabricó esta chimenea y trabaja haciendo chimeneas en eeuu sin embargo le comenté que ese no era el estilo ni la forma ni la técnica que yo utilizaba para construir chimeneas para construir una chimenea funcional es esencial que las chimeneas cuenten con un pulmón el cual se va a encargar de extraer absorber el humo que posiblemente pueda irse al interior de la casa y al revisar el interior de esta chimenea observamos que el pulmón o intento de pulmón que tenía fabricado estaba totalmente plano además de que era extremadamente pequeño en comparación con el área de fuego lo cual evidentemente era el motivo por el cual el humo se metía dentro a la casa en este punto me puse a observar también que el papalote de acero lejos de ayudarle pues simplemente obstaculizaba la bajada del viento para que pudiera hacer su trabajo bien el pulmón además de que no se veía el aire no se veía la entrada de la luz para que pudiéramos considerar que realmente tenía entrada del viento así que procedimos a retirar una parte del papalote de acero para lograr entonces trabajar en el pulmón y lograr darle esa forma cóncava que es esencial para que todos los pulmones extraigan el humo que evidentemente surge cuando estamos incendiando cartón papel o madera de igual modo es importante señalar que la inclinación que tenía este pulmón no era la correcta en base del área de fuego ya que el pulmón tiene que tener la inclinación correcta para formar el ángulo necesario para que la garganta sea de 12 centímetros entre la punta del pulmón y la punta del dintel sin embargo el cliente nos comentó que no quería que le destruyéramos su pulmón no quería que lo tiráramos para mí esa era la solución más efectiva y sobre todo la más eficaz para lograr darle un resultado adecuado y dejarle una chimenea funcional sin embargo como les repito el cliente nos dijo que no quería que tocáramos el pulmón que no lo destruyeramos de que había comprado tabique refractario y el tabique refractario tiene un costo como de aproximadamente de 2 dólares cada tabique entonces fue algo muy difícil de trabajar ya que si no nos están dando permiso de lograr o hacer lo que necesitamos hacer para obtener como resultado una chimenea funcional pues es extremadamente difícil darle el resultado óptimo que estamos cobrando para que el cliente sienta la satisfacción de que se le reparo su chimenea aquí pueden observar como con dificultad rafael está tratando de hacer el pulmón y dejarle una zona cóncava en la parte de arriba sin embargo por la garganta que era extremadamente pequeña pues era muy difícil lograr hacerle la zona cóncava al pulmón aquí observamos como el momento de hacerle la prueba de humo el madero encendido está siendo absorbido el fuego tiene una inclinación así como la cola de humo que sale también está siendo extraída al interior de la chimenea después de varios intentos y después de varios años de haber construido esta chimenea finalmente el chacoaco comienza a sacar el humo por la forma correcta y especialmente quiero hacer énfasis que esos tres chacoacos que se ven en la punta únicamente dos funcionaban y uno estaba de adorno sin embargo aún así finalmente logramos que el humo saliera de la forma correcta quiero hacer énfasis que esos tres chacoacos que se ven en la punta únicamente dos funcionaban y uno estaba de adorno sin embargo aún así finalmente logramos que el humo saliera de la forma correcta quiero hacer énfasis que esos tres chacuajos que se ven en la punta únicamente dos funcionaban y uno estaba de adorno sin embargo aún así finalmente logramos que el humo saliera de la forma correcta pues bien una vez corregida la falla de la primera chimenea procedimos a corregir la segunda chimenea la cual se encontraba en el segundo piso de la casa dentro de una recámara e igual tenía exactamente el mismo error tenía su papalote de acero acortando la garganta e impidiendo que bajara el humo así como el pulmón un pulmón en el cual ahorita lo van a ver a continuación no tenía absolutamente nada de inclinación correcta tampoco estaba cóncavo y era extremadamente pequeño en comparación a lo que debe de tener un pulmón en base a la medida que tenía el área de fuego y como se los mencioné anteriormente el trabajo hubiera sido mucho más sencillo si el cliente nos hubiera permitido destruir el pulmón y reconstruirle uno totalmente nuevo con la inclinación adecuada y específicamente con el área cóncava que debe de llevar un pulmón en la parte de arriba para que pueda hacer el efecto de extracción observen lo que les digo aquí el pulmón es extremadamente pequeño no está cóncavo está muy reducido y no tiene la inclinación correcta además de que como se los he repetido a lo largo del vídeo el área de fuego tiene que ser proporcional con la inclinación de los tabiques es decir el tamaño de los tabiques inclinados hacia la punta del dintel aquí estamos observando a rafa que está colocando unas tejas para lograr cerrar un poco el dintel ya que el dintel que estaba construido estaba extremadamente alto y pues esa era otra razón por la cual el humo estaba siendo extraído hacia adentro del domicilio después de casi siete horas de trabajo procedimos nuevamente a probar las chimeneas antes de retirarnos y poder saber que bueno el trabajo realizado pudo haber sido mejor todavía y más rápido como se los repito si el cliente nos hubiera permitido destruir el pulmón que ya estaba ahí mal hecho y pudiéramos reconstruir uno nuevo es hora de regresar a la ciudad de méxico sanos y salvos y bueno amigos si les ha gustado este vídeo si te ha funcionado y crees que le puede funcionar a alguien más ya sabes lo que tienes que hacer la vuelta de rueda vuelta de rueda así me voy a dormir más fácil neta vale